El último aviso a los señores pasajeros del vuelo Iberia 5-7-6-3 con destino Barcelona. Empare urgentemente por la puerta número 6. 1, 2, 6, 3, 2, Barcelona. Please proceed urgently to game number 6. Don't play an error. No, 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 no. Just time to game number 6. Just minute step. Just minute step. Just minute step left. Era jako. Gracias por ver el video. 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 Gracias.